Este torneo playero de rugby se está realizando hace cinco años con la presencia de equipos del extranjero, nacionales y locales. La idea es difundir esta disciplina deportiva en tiempo de verano. Luis Menese, dirigente de la asociación, nos cuenta sobre la organización y participación de los equipos extranjeros que llegan de muy buen agrado a competir y con ansias de campeonar. Este año tenemos la participación del equipo de Bolivia de La Paz, de Tacna, Ferrocarriles de Perú, la gente de Arica, Copiapó, Taltal y dos exponentes de Aga de Iquique. Ya, cuéntanos, el rugby 7 en qué? Sí, pues la movilidad 7 en playa, se juega siete minutos por lado con siete jugadores dentro y prácticamente vamos a jugar todo el día viernes, lo que queda hasta las 11 y mañana empezamos a las 6 de la tarde. ¿Son dos días solamente? Dos días solamente, pues ya el domingo tienen que regresar los jugadores. Bueno, destacó el respaldo de la municipalidad y de cómo la gente ha ido interesándose en la práctica del rugby. Sobre ese apoyo nos dice. Obviamente siempre con el apoyo de la municipalidad, de la Corporación Municipal de Deporte y organizado por la asociación de Iquique. ¿Se persigue algún objetivo, continuar durante el año? Bueno, sí, este campeonato igual nosotros lo hacemos para mostrar que hay rugby que está presente, está contemplado dentro de las actividades deportivas que hace la municipalidad, en agradecimiento también a la inauguración de la cancha que hicimos hace poco en playa y para continuar con esto. Nos informó además que este año se realizará en el mes de abril un torneo interregional de rugby con la presencia de Copiapó, Antofagasta, Arica y Iquique. Eso sí, torneo adulto 15. ¡Escóllalo! ¡Escóllalo!